Ah, les gusta esto amigos, like si les gusta esto, por favor Les gusta eso amigos Bueno Vamos a hacer caramelo No te reas de mi cara ASMR Ok, eso es, eso es todo Menos de banano Todos menos de banano You like that guys, you like it yes more Ok guys, so this is the mouse I'm gonna do like some clicks here Ok, scrolling Gente, espero que les haya gustado este video Yo se que ahora vos me vas a empezar a decir No, seguro que vos re aburrido el video Pero no, después con la edición todo queda épico Ahora capaz que si, fue Lo que estaba diciendo es que después con la edición esto va a quedar épico Seguramente no tiene mucha música de fondo Porque la cosa es escuchar el ASMR todo el tiempo Igual yo pongo la música muy despacio No se que opinas vos, mucha gente me ha criticado Como que pongo la música muy despacio, la música de fondo ¿Qué crees? A mi me gusta como la panela Síganos en nuestras redes sociales que están apareciendo por aquí Recuerden 9000 likes, como dijo la carta Para una segunda parte O de ASMR o no sé Podemos hacer otra cosa Que se yo, dejen acá abajo ideas para hacer videos con ella Que nos estuvieron dejando en el primer video Ay, estoy comiendo, perdónenme Date de mi casa de vuelta Suscríbanse A ver, vos te sabés mi saludo Decí ya mi saludo de memoria Tengan buenas tardes, días y noches Dale Suscríbanse a mi canal si por alguna razón No sé, no sé Suscríbanse a mi canal Suscríbanse a mi canal si es porque alguna razón No, si es porque no Bueno, ya no importa gente Suscríbanse a mi canal si es porque alguna razón Llegaron a este video y no están suscritos Y nos vemos en la próxima Ocasao ¿Qué le pasa?